El día jueves 8 de junio festejamos el Día Mundial del Medio Ambiente, una jornada realizada por Futuro Sustentable en la Ciudad de Buenos Aires, donde podemos decir, nos encontramos con funcionarios, industrias, cámaras, y festejamos el Día Mundial del Medio Ambiente discutiendo temática, ¿o no, Melga? Sí, sí, fue muy variado en cuanto a los temas, muy profundo, porque había como distintas miradas, pero se debatió interesante, lindo estuvo. Agradecerle a todos los disertantes, speakers que pasaron por la jornada, pero el eje central fue el cambio climático, el eje central fue, justamente decía, cambio climático y uno de los temas fue el gas como combustible de transición. Este tema que siempre nos trae a la mesa Sabrina Pond y que compartimos también con empresas de la talla como Metrogas, Transportadora de Gas del Norte y Compañía Mega. Siempre moderado por Gabriel Valerga, presidente de la Cámara Empresaria del Medio Ambiente. Y lo tenemos en línea. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Pablo. Hola, Pablo. Buenas tardes. ¿Cómo estás vos y toda la audiencia? Bien. Primero agradecerte al aire la participación de la Cámara Empresaria del Medio Ambiente en este tipo de jornadas y también agradecerles también el halago o el mimo que nos dieron por los 20 años cumplidos con este futuro sustentable. Así que, dicho esto, vamos a ir a la entrevista. Quería hablar contigo porque coincidís conmigo que el eje hoy cambio climático es transversal a todas las industrias y el tema gas es fundamental en el tema transición. Sí, por supuesto. El cambio climático nos afecta a todos, a todas las actividades, a todos los ámbitos productivos de la Argentina, hablando específicamente de nuestro país. y el gas es a priori el combustible de transición que nos va a permitir llegar a hacer esos escalones que necesitamos hacer y por suerte estamos bendecidos por el gas, ¿no? Por suerte, como vos decís, tenemos un país que tiene reservas importantes, tenemos un país que entiende que esta industria puede ser la transición. ¿Qué te dejó el otro día como claves o desafíos el panel que moderaste en nuestra jornada? Bueno, a mí me tocó charlar con gente especialista en el tema gas, en el tema distribución especialmente y la verdad que coincidíamos un poco en la responsabilidad que tenemos por delante en el gran desafío de administrar el combustible de transición. Y no solamente estamos hablando de vaca muerta con todo el potencial que ya sabemos, con la posibilidad inclusive de exportación, sino que hay otras fuentes potenciales como el offshore, como el palermo hay que en Santa Cruz, offshore en Tierra del Fuego también. En fin, tenemos un muy buen panorama desde el punto de vista productivo y exportador para jugar un rol importante en todo lo que es la transición, por lo menos, de los combustibles fósiles más duros, el carbón y el petróleo, pasando por el gas y después iremos a hidrógeno o lo que vaya apareciendo, porque las energías son hoy, las oportunidades son hoy, la tecnología va avanzando a velocidades impresionantes y van apareciendo nuevas formas posibles de energía. Justamente vos hablás de la energía, las posibilidades son hoy. El país tiene numerosas posibilidades en temas de recursos, por ejemplo, vos nombrabas vaca muerta, hablás de palermo hay que... el tema es... la industria empezó a ver el medio ambiente como una decisión transversal cuando empieza a tomar decisiones de inversión, cuando empieza a tomar decisiones de industrialización. Vos ves que hay compromiso ambiental de la industria, entendiendo que vos sos el presidente de la Cámara Empresaria de Medio Ambiente donde nuclean muchas empresas de servicios ambientales. ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu mirada a la industria? Sí, bueno, pensemos en el contexto en el cual estamos primero, o sea, salimos de la pandemia y luego estamos transitando este momento económico muy difícil, muy difícil para toda la industria, sea el rubro que sea, pero está de pie la industria y ambientalmente tiene muchos desafíos por delante, tenemos una legislación que hay que asignar, hay que modificar, hay que actualizar, está quedando un poco vetusta, entonces también el desafío es para la autoridad de aplicación, para el Estado, en llegar a tener mejores herramientas legales para, no solamente para controlar la industria, sino para hacerla viable. Y después esa toda la presión internacional que se tiene siempre sobre performanza ambiental, sobre energía, sobre economía circular, etcétera, etcétera, que también hay que seguirlas y hay que acomodarse para estar a la altura de las circunstancias, sobre todo ante una Argentina que necesita ser exportadora, ¿no? Justamente, la Argentina necesita ser exportadora y justamente en la jornada también se recalcaba que Argentina no es uno de los países contaminantes, por decirlo de alguna manera, no está entre los grandes emisores, pero sí hay alguna responsabilidad. Y ahí hablábamos de responsabilidad, industria, pero también tenemos que hablar de la responsabilidad del Estado, ¿no? En el control, en la fiscalización y en esto de ayornar la legislación. ¿Ese es el gran desafío que hoy tiene el país en la agenda, digamos, legislativa, podemos decirlo, ambiental? Sí, sobre todo desde el lado legislativo y ejecutivo, por supuesto que el Estado es el que tiene que marcar las condiciones necesarias para poder desarrollar la industria ambientalmente sostenible, ¿no? O sea, eso es absolutamente clave. Y por eso hay muchísimo por hacer, por mejorar, por resolver. Que, bueno, esté configurado como esté el próximo gobierno es lo que tendrá que hacer. Exactamente, lo que configure el próximo gobierno tendrá que hacer. Gabriel, te saco un poco del tema cambio climático, gas como combustible de transición, que hablábamos en la jornada y que estuvimos debatiendo durante un día, que fue el 8 de junio. Y te pregunto, para ir cerrando, vos como presidente de la Cámara Empresaria y Medio Ambiente, nuclean, como dije antes, todo lo que es servicios ambientales, consultoría, laboratorios. Hoy, ¿ha subido el requerimiento en temas de servicios ambientales en nuestro país, entendiendo que tiene que haber más compromiso? Y yo te diría que no, precisamente por lo que te nombrabas hace un ratito. O sea, en la pandemia se flexibilizó mucho el tema ambiental, y luego la crisis económica hace que, bueno, que el medio ambiente no sea lo más prioritario. Pero ahí tengo un alto, justamente, ahí tengo un alto. La pandemia, estamos saliendo, porque siempre no pasó del todo, porque ahí, digamos, trae los coletazos la pandemia. Entonces estamos, digamos, un periodo pos-pandemia saliendo, por suerte, positivamente. Y eso es entendible. Pero lo económico, ¿puede frenar la adquisición de servicios ambientales cuando tenemos que ser cuidadosos con nuestra calidad de vida y nuestros recursos? Mirá, en principio no debería, porque yo personalmente considero que no mueve el amperímetro el gestionar el ambiente para una industria. No le cambia demasiado la ecuación económica. Pero también estamos en un contexto no solamente complicado económicamente para las industrias por temas de adquisición de materias primas, de repuestos, complicado todo eso, sino que además tenemos un problema político en la Argentina muy importante, que es esta cosa de que tenemos las elecciones muy cerca, tenemos disputas internas muy fuertes en el mismo gobierno, entonces los funcionarios están poco activos en toda esta cuestión de fiscalización, porque, bueno, porque hay internas y entonces nadie quiere mover demasiadas piezas, y, bueno, entonces lo que sufre en este caso es el ambiente, lo que estamos hablando. Esa es otra realidad que no se puede ocultar. Realmente, si uno, este año 2023, deberíamos tener otro esquema de trabajo en lo ambiental, en general en la Argentina, y no se está dando por estas cuestiones de política interna, ¿no? Dicho de otra manera, no queda ajeno el medio ambiente a lo que es la cuestión política. Queda envuelto también en la normalidad del día a día, ¿no? Absolutamente. Esa es otra realidad, tal cual. Tanto a nivel nación como a nivel, bueno, provincia de Buenos Aires o otras provincias también. Esa es otra realidad. ¿Y cómo podemos revertir esta situación? Porque yo vuelvo a insistir, entiendo la pandemia, entiendo la crisis económica, pero la gestión, me parece, y acá es una discusión que tenemos todos los días, constantemente, que la política todavía no se dio cuenta que hay determinados temas o casi todos los temas que hay que gestionarlos, pero que cuestiones ambientales, como la crisis climática, no se pueden postergar. Y esto es lo que vienen peleando, no solo en la Argentina, a nivel mundial, porque también el Acuerdo de París no queda muy claro su implementación y siempre quedan medias tintas, por decirlo de alguna manera suave, ¿no? Bueno, sí, después uno tiene los grandes intereses o las grandes pujas que acá tenemos con varios proyectos de ley, como ley de humedales, ley de glaciares, ley de bosques, etc. Eso es natural que pase, pero después estamos en cosas muy chiquitas de falta de gestión y de acción de parte del Estado en administrar la salud ambiental. Bueno, yo espero que esto pase pronto, después de las elecciones, que se conforme un nuevo gobierno, sea cual sea, y se empiece a ordenar esto y a normalizar el trabajo de los funcionarios y que todo esté un poco más claro y que podamos rearrancar de vuelta. Lo necesitan todos, no solamente lo necesita el ambiente, también lo necesitan las industrias, las empresas que trabajan en este rubro. Pero todos necesitamos tranquilidad y previsibilidad para hacer un programa de trabajo y para que todos los temas ambientales que tenemos dando vuelta ahí pendientes sean abordados. Sí, justamente lo que decís vos, ¿no? Necesitamos ser previsibles, necesitamos proyectar siempre en una economía acomodada, tranquila, cosa que no tenemos, en un país más tranquilo desde la gestión, que tampoco lo tenemos por una pandemia, y entendiendo que el que venga de cualquier vereda tenga un plan ambiental. Cortito y al pie para cerrar. En el día a día, sos el director comercial del grupo Inducer, están teniendo problemas con el tema insumos para desarrollar los monitoreos ambientales. Sí, por supuesto, no somos... No quedan ajenos, ¿no? No, no, no. Como cualquier tipo de industria, sea la que sea, y cualquier tipo de servicio que necesite materiales, es un gran problema, realmente es... Y la verdad que el escenario es de complicarse, porque uno va quedándose sin insumos, todos nuestros insumos son importados, con lo cual no tenemos chance de que sean nacionales. Y bueno, la verdad que es un dolor de cabeza, un impedimento, una lucha día tras día con las benditas iras, pero bueno, no queda otra que seguir peleando esta batalla, no queda otra. Me voy con esa frase, no queda otra que hay que seguir peleando con esta batalla. Esta batalla que nuestro país nos tiene mal acostumbrados, porque nos levantamos todos los días como gladiadores, salimos al ruedo, levantamos la persiana, en el caso de una industria, venimos al micrófono y seguimos peleando por un país mejor. Gabriel, muchísimas gracias por el contacto y será hasta la próxima. Gracias a vos Pablo, un saludo grande, un abrazo. Abrazo grande, buena semana. Gracias. Y era Gabriel Valerga, presidente de la Cámara Empresaria de Medio Ambiente, director comercial del grupo Inducer, que nos contaba... Gracias.